Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas siempre algo de mí Al fin y al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Gracias por ver el video. 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 Voy a pedirte Te llamé 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 que no volverán por aquellos esos que me están quemando y no mueren más la pasión y vida que me dio tu amor eso no se olvida nunca nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor tu cuerpo, tu pelo tu perfume suave viene en el mi piel tu recuerdo tierno en mi noche triste tiene gusto a miel la pasión y vida que me dio tu amor eso no se olvida nunca nunca más nunca nunca más la pasión y vida que me dio tu amor que me dio tu amor eso no se olvida nunca nunca más la pasión y vida la pasión y vida que me dio tu amor eso no se olvida nunca nunca más nunca nunca más la pasión y vida que me dio tu amor que tal mi amor que sorpresa la de encontrarte como te va hace tiempo que deseaba hablarte que querías saber algo de ti y sin querer estás aquí ven junto a mí ven 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 junto a mí ven ven aquí cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando reías y también cuando llorabas como te amaba como me amabas que tal mi amor dime quien besa hoy tus tiernos labios dime quien es que con cariño mata tu tristeza quería saber algo de ti y sin querer estás aquí ven junto a mí ven ven junto a mí ven aquí cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando reías y también cuando llorabas como te amaba como me amabas cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando reías con mi amor y 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 con mi amor bajo un monte lleno de miedo y ambiciones siempre debe haber ese algo que no muere si al mirar la vida lo hacemos con optimismo veremos que en ella hay tantos amores el mundo está cambiando y cambiará más el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá luego vendrá el sereno cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo el mundo está cambiando y cambiará más el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá luego vendrá el sereno y la lluvia caerá luego vendrá el sereno cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo el mundo está cambiando y cambiará más el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá luego vendrá el sereno y la lluvia caerá luego vendrá el sereno y la lluvia caerá va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós voy a viajar a un mundo que no conozco ese llama tristeza y soledad va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón es la ley de la vida que nos separa cuando le das amor paga con dolor voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento la secará va cayendo va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso es una historia que prefiero callar más no soporto y la tengo que contar yo no la amo yo no la quiero más la prefiero olvidar yo ya no pienso en el futuro lo que me podrá pasar ella me ama con tanta pasión se siente dueña de mi corazón todos sus sueños son tonta ilusión que no llegan a lograr mi amor ese silencio esa amargura no tendrá cura jamás el desengaño la hará sufrir pero se resignará el desengaño da mucho dolor pero quizás a veces lo mejor la verdad no se la ocultaré y que no la quiero pronto le diré es una pena que no la pueda amar es una pena que la tengo que olvidar ese silencio esa amargura no tendrá cura jamás el desengaño la hará sufrir pero se resignará el desengaño da mucho dolor pero quizás a veces lo mejor la verdad no se la ocultaré y que no la quiero pronto le diré la la... la la... La, la, la... tu careta tan solo hasta la mitad los ojos se me nublaron no pude leer más lloré como un gran niño llores y de rabia y dolor, de rabia porque te burlaste y de dolor por mí porque yo sé que no volverás 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 serás como un recuerdo con algo de miel y de hiel serás como una nube que me ocultó el sol porque yo sé que no volverás 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 y nuestro amor tan solo es una función hay otra marioneta que está llorando porque ha quedado sola en un rincón desde que otros violines la traicionaron sufre su corazón que no es de cartón no lloren, no lloren, no lloren marionetas de cartón las penas del alma hacen mal al corazón no lloren, no lloren marionetas de cartón las penas del alma hacen mal al corazón tu sombras la 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 tú sombras la 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 El público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función. El escenario tiene que decorar, calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados. Que ríen, amant, sienten igual que yo. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. ¡Gracias por ver el video! Otra vez, volvimos a abrazarnos, volvimos a encontrarnos, te acaricié tu pelo, juntamos con cariño, la tierra con el cielo. Y también, detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo, y así por un instante, el mundo fue de dos. De dos, este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos, cuando nos volvimos a encontrar. Tú y yo, y este mundo fue de dos, las montañas y mares de dos, cuando nos volvimos a abrazar. Otra vez, juntamos nuestras manos, otra vez, nos cobijó el verano. Volvimos a encontrarnos, te acaricié tu pelo, juntamos con cariño, la tierra con el cielo. Detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo, y así por un instante, el mundo fue de dos. De dos, este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos, cuando nos volvimos a encontrar. Tú y yo, y este mundo fue de dos, las montañas y mares de dos, cuando nos volvimos a abrazar. Laralalala, laralala, 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 el mundo fue de dos. El mundo fue de dos. Esto me pasó, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste. Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. Esto me pasó, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste. Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, porque aprendí a volar. Y hoy lloras por mí, porque nos dejamos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó malgrado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Gracias por ver el video Y tú, entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Paola De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Paola De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que concubrió Las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es vida Yo no sé qué voy a hacer Rogando a Dios le pido Me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco De sufrir y de llorar Y tú, entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Paola De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Paola De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer La 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 La, 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 la... Tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón Dejaste sin tener compasión Recuerda, reías Haciéndome sufrir La noche Que yo te vi partir La noche Que yo creí morir Yo te lo pagaré Ahora Y sientes Lo que es el amor Que tienes Bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda Lo mucho Que yo sufrí por ti Las cosas Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Yo te lo pagaré La, 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 con la misma moneda yo te lo pagaré. No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerren Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríe al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Aunque ya te perdí Llorando el gran amor Tus ojos ya no son los mismos Tus ojos ya no son los mismos Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no es igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr aunque mucho estoy sufriendo Después te irás y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Quédate 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 Junto a mí Al menos Un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada de aquel amor que fue todo mi mundo y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Las horas van pasando irremediablemente, se acercan ya nuestra separación. No puedo detenerte desgraciadamente, aunque se me desgara el corazón. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, tú no has de sentir de mis labios un solo reproche y el cielo azul se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche. Sé que mañana no habrá más nada de aquel amor que fue todo mi mundo y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Yo les tengo una sorpresa, mejor dicho, no nosotros, pero nos llamaron hoy día a la tarde de Puerto Montt, el señor alcalde. Dijo, nosotros queremos estar presentes en el programa para agradecerles y para entregarles un galván, un homenaje, cosa que desde hace mucho tiempo les habíamos prometido y que no habíamos podido cumplir. Yo quiero presentarles a ustedes, al señor José Segura Díaz, Secretario Municipal de Puerto Montt, que viene en forma expresa a reconocer la creación Puerto Montt que ustedes hicieron. En honor a una de las grandes ciudades de nuestro país. Por favor, señor Segura. Nuestro saludo también a través de Televisión Nacional de Chile para Puerto Montt. Bienvenido. Ahí está. El homenaje. Este es el reconocimiento que hoy día saldamos una deuda muy grande que teníamos con ustedes. Puerto Montt ha sido conocido internacionalmente gracias al conjunto Los Siracundos. Tarde a lo mejor, pero deuda saldada. Muchas gracias a Los Siracundos por haber hecho tanto, Puerto Montt, nuestra querida ciudad, junto al mar. Muy amables, muchas gracias. Yo quería agregar más, algunas palabras. Nosotros creemos que no es una deuda lo de ustedes, sino que tal vez posiblemente como una gracia, ¿no es cierto? Pero el lenguaje universal que es la música, yo creo que para nosotros ha sido un placer, inclusive después de tanto tiempo, volver a un país que siempre nos ha tratado muy bien. Y para toda la audiencia de televidentes, para los presentes esta noche acá, un gran abrazo de todos los Siracundos, y por ende de todo el Uruguay, ¿no es cierto? Muy bien, pero tenemos otro reconocimiento también. Atención. Tengo un encargo especial de Radio Reloncabí de Puerto Montt, la radio de más audiencia en Puerto Montt actualmente. También señala textualmente al conjunto uruguayo Los Siracundos, autores de la canción más difundida de los últimos años. Reconocimiento de los auditores de Radio Reloncabí, la RR de Puerto Montt. También para ustedes. Muy bien, Radio Reloncabí también se hace presente esta noche, ¿sí? A mí me gustaría que ahora esta plaqueta se la entregaras directamente al responsable de Puerto Montt, ¿no es cierto? Que es nuestro cantante Eduardo Franco. Un aplauso para él. El aplauso para Eduardo Franco, el creador de Puerto Montt, intérprete de una canción que realmente nos hizo cantar y bailar durante toda la década recién pasada. Una de las grandes canciones que hablan de una hermosa ciudad de nuestro país. Franco, gracias a ti, saludos al señor alcalde. Franco, yo te tengo el galvano porque ahora queremos despedirnos con Puerto Montt. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahí está el ritmo de los iracundos en la gran noche. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así, abraza a mí verás, que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos suplí. Vuelvo, vuelvo, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Mil violines de sesos, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, Perdido frente al mar, perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré algo al ver. Más en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas a mí. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Y yo la dejé sola frente al mar. a todos ustedes que muy despacito cantando a media voz junto con nosotros nos ayuden a determinar el tema porto mona así de esta manera otra vez ahora solo sin orquesta solo sin orquesta solo sin orquesta solo sin orquesta y bueno no puedo verte solo sin orquesta yo sufro lo indecible si yo muero primero es mi promesa escribiré la historia si yo muero primero es mi promesa sobre escribiré la historia y 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